¡Hola! ¿Amantes TL? ¡Tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, porque tenemos un nuevo juego de tenis para este año, el Match Point Tennis Championships. De hecho, ya estáis viendo de fondo el trailer de lanzamiento, donde no se ve gameplay real, sino una demo técnica, un render para llamarnos la atención. En cuanto a la fecha de lanzamiento, han confirmado que será en primavera de 2022, y estará para todas las plataformas. O sea, Xbox One y Serie X, Playstation 4 y 5, Nintendo Switch y PC. La verdad es que por lo que me he informado tiene muy buena pinta. Si te interesa este juego, suscríbete, porque se vienen grandes vídeos sobre este título dentro de esta misma semana, como en qué mes se lanzaría, tenistas confirmados, modo carrera, gameplay y mucho más. Este vídeo solo ha sido para que supieras de su existencia, pues hoy no dispongo de mucho tiempo para profundizar. Recuerda que en la descripción tienes el trailer, además del canal de Discord, donde ya hemos hablado de este juego y de muchas otras cosas del mundo del tenis. Si veo mucho apoyo, le dedicaré más horas y esfuerzo a la realización del próximo vídeo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.